Ahora sí, que se juegue nomás, que ruede la número 5 en el predio Valentina Alcina en la televisión pública. Y en todas las pantallas de los medios públicos estamos con Lanús Boca, que le puede dar en este traslado a Boca. La dejan venir, eh. La dejan ir a la DOC. Aquí está Mayorga, que levanta la cabeza para buscar verticalizar con Ojeda. Pivota en esta para Flores. Por fuera la pide Urbani, pero va el tiro para Pisa. Piori puede estar para Piori y la frena. Piori a la arco. ¡Gol! ¡Gol! De Boca. Lo hizo Piori. La dejaron allí. Para que enganche y para que le rompa la red a Montiel. Abre el camino Boca. Y en 11 minutos Lanús 0. Boca 1. Lo hizo Piori. No había manera que no terminara en gol esta jugada, porque el espacio y el tiempo que le dieron, particularmente a Mayorga, para que trasladara la pelota 20 metros tranquila, eh. Sin ningún tipo de presión, con el espacio libre. Y para que después pudieran triangular sin problema y que esa pelota le llegara sin problemas a priori. Que se sacó a una defensora de encima y le definió Bárbaro. Pero... Blanco buscará a Aria. Buscará unas cercanías aquí en el perenille. Pelota al arco. Salvo, 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 salvo. Oliveros y el palo santo, te digo, eh. Se le metía esa pelota por arriba. A Laurina Oliveros. Ahí está la jugada. Laurina Oliveros, que está atentísima, siguiendo hasta dónde va la pelota. La termina remontando por arriba. Giannini, creo que ni ella esperaba que la pelota terminara dando en el travesaño. Se le metía. Se le metía, claro. Pero fijate el manotazo de Oliveros, que apenitas la toca con la punta de los dedos. La pelota da en el travesaño. Salvo, a Boca era el empate de Lanús. Por supuesto, y sabiendo que está jugando con uno de los líderes del torneo. Queda muy sola Urbani, eh. Si sea viva alguien con un cambio de frente. Oje, dale, queda a Uber. Ya la viva a Mac y Urbani. Les pasa hermosa pelota para que se venga Urbani dentro del área. Quiere definir Urbani cruzado. Gol, a Mac y Urbani. Gol. Apareció Urbani. Urbani y las redes. Una historia de amor en este campeonato. A Mac y Urbani. Jugada colectiva rápida, veloz y muy voraz. Lanús 0, Boca 2. A Mac y Urbani. La cantaste vos. Está muy sola Urbani, abrierta por la derecha. Esta vez se paró donde se para siempre, donde sabe aprovechar la velocidad que tiene. Y la tiene a Uber ahí, que siempre la ve. Tiene un GPS que le marca dónde está parada Urbani y a dónde la tiene que buscar. Ahí, justamente, donde le tiró la pelota y Urbani no falla. La pelota en diagonal cruzada, imposible para Montiel. A los 12 minutos el primero, a los 12 minutos del segundo tiempo el segundo. Y gana Boca 2 a 0.